Hoy se trata, con tiempo, de reparar un acto conmemorativo, como todos los años, pero esta vez también reivindicativo del Día Mundial del Turismo, que se celebra el día 27 de septiembre. Y queremos poner de relieve lo que normalmente nos sale en todos los análisis, datos de la evolución del sector turístico en España, lo hemos llamado la cara B del turismo. La situación se habla, de la que normalmente aparece oculta y que realmente contrasta en negativo, en muy negativo, la evolución del sector y es la situación laboral de las trabajadoras y los trabajadores del sector de la hostelería. Estamos viviendo años récords. Vamos a ofrecer datos también al mes de julio de 2016. Ya 23 salen los de agosto y sabemos que los datos de septiembre y octubre van a ser espectaculares también en comparación con el corte de años anteriores. Finalmente, porque la oferta turística, al ver tanta demanda, se está desplazando y se está repartiendo a lo largo de los meses, tanto por precio como por ocupación. Los datos de visitantes este año han alcanzado la cifra de 56.300.000 turistas. Es un incremento de año a año de 4.100.000 y eso supone una tasa de incremento del 7,90%. Las pernoctaciones asimismo han alcanzado la cifra de 164.500.000. Es un incremento de más de 15.000.000 y supone un incremento superior a un 8,90%. La ocupación ha alcanzado una tasa del 62,5%, el incremento es del 7,3% y se destaca lo que es el incremento en el número de plazas, de más de 1.400.000 plazas. Por tanto, estos datos brutos de negocio, de incremento de visitantes, de pernoctaciones y de una tasa de ocupación del 62,5%, incrementada, digo, un 7,3% con respecto al año anterior, a julio del año 2015, comporta un incremento de la rentabilidad también muy importante. En facturación media diaria por habitación ocupada ha alcanzado el precio de 77,9 euros por facturación media, lo que supone un incremento del 4,31 y el dato de rentabilidad quizá más llamativo y el que más mide la reducción del negocio, que es el ingreso medio por habitación disponible, ahora mismo es de 48,88 euros y el incremento ha sido nada más y nada menos que del 11,5% en tasa anual. De la misma manera, los ingresos por turismo internacional se han incrementado en esa tasa, en un 1,5%. Como decimos, estos datos parecen fríos y son espectaculares, de los que nos alegramos, por otra parte, de los que sabemos que tienen que ver con eso, con la cultura del turismo, en gran medida prestada, y que quisieran, que se hicieran las medidas como para estabilizar el tiempo, fidelizar esa apurecia turística, desestacionalizarla y dirigirla o redirigirla a nuevos sectores, a nuevos sectores de la hostelería, el turismo y el ocio, contrastan con los datos del empleo. El empleo de la hostelería ha alcanzado una población activa de 1.325.000 personas, de los cuales 1.5.000 están en régimen general y 320.000 en régimen autónomo. El incremento conjunto del empleo ha sido de 67.283 personas y una tasa del 7,17%. Dentro del sector hotelero, las casas, los ocupados son 135.000 personas, el incremento ha sido tan solo el 5,3%. El 97% de esa contratación es temporal, destacando además que más del 50% de esa contratación es a tiempo parcial. Que ahora mismo es una de las lacras, porque ese 3% de incremento de la población con trato indefinido es también a tiempo parcial, en su gran mayoría, o como fijos discontinuos. Es decir, las tasas de incremento de negocio crecen en ratios del 8%, la rentabilidad ratios de más del 11%, el empleo crece al 5% y además con tasas de precariedad muy grandes. Más del 50% de contratación a tiempo parcial y más del 97% a contratación temporal. Pensamos que nos está aprovechando la oportunidad que brinda una contratura muy favorable al turismo y además pensamos que estos son los datos, digamos, oficiales. Sabéis que el sector servicios, y en particular la hostelería, está siendo objeto de una actividad inspectora intensa, porque las tasas de actividad no se corresponden con el empleo declarado. Esto quiere decir que mucha parte de la contratación a tiempo parcial termina siendo a tiempo total, en muchas ocasiones sin cotizar las horas complementarias y también en no pocas ocasiones sin ni siquiera apagar esas programaciones de jornada. Es decir, hay una tasa de horas extras impresionantemente negra, oculta, que agudiza la precariedad. Eso además añadea que se están viviendo procesos de externalización, de funciones, principalmente los departamentos de pisos, pero no solo, en los que calculamos que hay en torno al 30% de las personas que trabajan en ese tipo de departamentos ya empleadas a través de contratos de empresas multisectricias, cuya característica principal es la precariedad extrema de las condiciones, primero porque la adotación de los contratos es a tiempo parcial, el trabajo real suele ser a tiempo completo y la remuneración de media tienen un 30% menos que lo que garantizan los convenios sectoriales de hostelería que deberían de ser de aplicación y que tras la reforma laboral en la que se marca la prevalencia del convenio en su empresa, se han generado multitud de convenios de empresa de cartón-viedra, más de 40 están anulados por la provincia nacional, están prospectados de manera ilegal, pero que suponen efectivamente una devaluación salarial media de un torno al 30-35% de los salarios. Con esos niveles de precariedad y de pobreza laboral no habrá futuro para el turismo si no se anima. Hemos elaborado un manifiesto de cada día 27, que podrían encontrar con más detalle también las políticas y las alternativas que proponemos, pero sí queremos llamar la atención con tiempo de que el día 27 va a ser un acto conmemorativo del Día Mundial del Turismo y reivindicativo. Con asambleas, con concentraciones, con ventanas, con delegadas y de trabajadoras y trabajadores y con ruedas de mesa, para que en cada convenio autónomo se sepa a qué tasas está creciendo el negocio y a qué tasas se está creciendo la precariedad. Gracias.